Hola, hola mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal Scorpio. Esperando que estén todos muy bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí nuevamente con todos ustedes. Dándole las gracias a Dios por todo. A ustedes también por estar ahí. Gracias por el cariño, gracias por el apoyo. Gracias de corazón. No importa cuándo llegues a este video, puede ser un año después. Yo te invito a que escuches el mensaje. Si llegaste, es por algo. Agarra lo que va contigo, lo que resuena contigo y tu situación. Lo que no, suéltalo. Scorpio, que el universo se lo dará a quien lo necesita. Y bueno, dicho todo esto, vamos a comenzar ya inmediatamente de 8 a 15 días. Lo que puedes tú esperar de esta relación. Vamos a mirar el, bueno, el cómo se va a ir, cómo va a avanzar, cómo se va a desenvolver todo esto. No importa lo que tú pases en este momento. Y bueno, vamos a sacar una cartita primero de los arcanos mayores para ver la energía de tu personita de interés. Vamos a relajarnos, a respirar, a pensar en ese ser amado. Y bueno, la respiración es súper importante porque la respiración nos ayuda en la conexión. Vamos a ver Scorpio. Vamos a ver una cartita para Scorpio. El universo y los guías que permitan esa carta. ¿Cómo está vibrando tu personita con respecto a ti? La templanza en sombras. ¿Qué quiere decir eso? La templanza es tranquilidad. La templanza es fe. La templanza es el dar y recibir en igualdad. El balance, la fe, la templanza es el amor sincero. Esta persona tiene muchas dudas, Scorpio. Esta persona ha visto que ya tú no estás por soportar. Te está mirando avanzar. Te está mirando diferente. Esta persona está perdiendo la fe. Esta persona sabe que ya no está ese balance que había antes. Esta persona estaba en control de la situación. Esta persona perdió todo eso ya. Se siente desbalanceado o desbalanceada. Sí, ustedes pueden ver la templanza en sombras. Las dos copas en el piso. Se perdió el balance. Se perdieron las emociones. Y aquí hay muchas dudas. Aquí hay muchas dudas. Muchas incertidumbres. Muchas inseguridades. Mucho desespero. Muchas, ¿verdad? Traguito de café. Bueno. Vamos ahora, Scorpio, a ver la energía en tu relación en general. Esto abarca tu energía, la energía de tu personita para poder avanzar, Scorpio. La energía. Que me diga el universo, cómo están esas energías para que puedan venir avances, logros, soluciones. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí está el sumo sacerdote. Sí. Esto es una energía súper bonita. Esto es cuando queremos hacer las cosas bien. Cuando hemos recapacitado. Cuando sabemos que lo malo solamente dañó. Sí. Una relación que realmente significa mucho para nosotros. Aquí es cuando vienen relaciones que suben a niveles altos de reconciliación. Aquí también puede estar hablando de un matrimonio en medio. Una relación en medio. Pero bueno. Vamos a seguir buscando cartas porque también te tengo que dar el significado de esa carta. Puede ser que entre ustedes haya un matrimonio, una relación. Y que ustedes sean los terceros. O que ustedes sean de esta relación fuerte, de ese vínculo, esa conexión fuerte. Y hayan otras personas en medio. Eso también puede ser. Bueno. Pero vamos a ver. Es una carta bonita y positiva. Sí. Y lo que me da es que sí. Pueden venir avances importantes en esta relación. Donde ustedes encuentren soluciones importantes. Porque ya se quiere hacer las cosas bien. Se quiere avanzar. Se quieren hacer las cosas correctamente. Bueno. Vamos a ver, Scorpio. Piensa en tu personita de interés. Relájate. Respira. Vamos a ver. Vamos a hacer ese corte, Scorpio, para ti. Que el universo permita ese corte perfecto. Bueno. Vamos a ver. La primera carta es. ¿Qué pasa en no actuar ahora mismo? El ocho de agua. De copas. Bueno. Aquí vemos que aquí ha habido una separación. Aquí veo que se ha dejado esta relación con dolor. Ambos han tomado esta decisión. O simplemente es lo que ha pasado. Habiendo amor, las cosas se salieron de las manos. Y se tuvo que dejar todo ese sentimiento atrás con dolor. Con mucho dolor. Aquí es cuando dejamos el corazón atrás. Dejamos el sentimiento atrás. ¿Qué viene inmediatamente? ¿Qué tú puedes esperar, Scorpio, de tu personita de interés? Bueno, aquí está el dos de oros. Esta persona está en tomas de decisiones. Aquí hay dos personas. Esta persona te compara. Esta persona está tomando decisiones de ti, entre ti y otra persona. ¿Ok? Scorpio, abre los ojos. Yo te estoy abriendo los ojos. Yo le enseño las cartas. El dos de oro es cuando una persona está entre una y la otra. Está viviendo el momento y dejándose llevar de la situación. Lo que más le convenga. Sí, vamos a ver ahora las intenciones de esta persona. Es decir, sus intenciones. Sobre todo esto. Esta persona quiere avanzar contigo. Esta persona quiere avanzar contigo. Quiere lograr cambios importantes en su vida. Lo que pasa es que está todavía en no saber cómo hacerlo o está estancado. No se sabe. ¿Verdad? Yo solamente te puedo decir lo que yo veo. Esta persona está balanceándote entre dos personas. Entre otra persona y tú. ¿Ok, Scorpio? Vamos a ver ahora los avances. Si vienen avances o no en esta relación. En las de bastos. Sí vienen avances. Y son avances muy pasionales. Donde ustedes ambos se van a ver entregas. Van a ver momentos pasionales muy bonitos. También con emociones. ¿Ok? Vamos a ver ahora el futuro inmediato. Aquí está la suma sacerdotisa. Pero vienen muchas dudas. Aquí es cuando sabemos de que no somos la prioridad de esta persona. Y que todavía, todavía esta persona está entre dos cosas. Ojo con eso, Scorpio. Futuro ya más lejano. Aquí está el dos de espada. Espada, decisiones que se van a tomar por dudas y miedo. Yo te veo aquí, Scorpio, tomando decisiones. ¿Ok? Aquí te sale la templanza. Lo que quiere decir que aquí la templanza a tu personita le sale en sombra. Aquí ya esta persona se balanceó. Yo creo que a esta persona le va a caer el 20 arriba. Como decimos los dominicanos en muchos países. Se va a dar cuenta ya cuando es muy tarde. De lo que tú significas, Scorpio, para él o para ella. ¿Ok? Y va a querer buscar ese balance. Va a buscar ese balance. La de vas. La templanza. El do de espada. El as de agua. Yo dije, pero ya salió el as de bastos. Mira, esta persona va a tomar decisiones y va a tratar de balancearse. Aquí sale la templanza. Nuevamente. Aquí sale el as. Bueno, la templanza es aquí. Aquí sale. No, no. Perdón. Perdón, perdón. Aquí. La templanza. Aquí sale el as de copas. Por el amor y el sentimiento. Esta persona realmente no la ha pasado bien. No es que esta persona te compara con otra persona porque no hay amor y sentimiento. Hay algo ahí que le ata a esta otra persona. Puede ser conveniencia. Puede ser algo económico. Puede ser algo familiar. Algo social. ¿Quién sabe? ¿Verdad? Y quiso mantener a esa persona oculta. Pero tú te has dado cuenta, Scorpio. Tú sabes lo que hay. ¿Verdad? Y esta persona lo sabe. Que tú lo sabes. Entonces, eso es lo que está. Pero esta persona realmente va a tomar decisiones. Y va a ser por medio de balancearse. Y buscar ir por su sentimiento con el as de copa. ¿Ok? Así es que son cartas muy bonitas. Perdónenla. Que no tengo los lentes puestos. Y la verdad que no me gustan ponerme los lentes. Pero bueno. Eso es para ti, Scorpio. Yo pienso que esta persona está indeciso, indecisa. Sí tiene buenas intenciones con la rueda de la fortuna. Pero sabe que es una relación que no te puede dar estabilidad. Es una relación de idas y vueltas. ¿Ok? Pero sí tiene buenas intenciones. Quisiera que las cosas fueran diferentes. Porque no sabe cómo salirse de ese pasado. Por el vínculo. Por lo social. Por lo económico. ¿Verdad? Entonces, quiere buscar ese nuevo comienzo. Y aquí están las dudas de parte tuya. ¿Sí? Y tú vas a tomar decisiones. Y esta persona también. Y todo va a ser por sentimiento, por amor. Bueno, Scorpio. Mira. Aquí te vuelvo y te le digo a todos. A todos en general. Libre de verdrío. Ustedes son los que tienen. Esto es el consejo. Esto es en general. Ustedes son muchas energías. Ustedes agarren su situación. Y más o menos ustedes se van manejando con los consejos. Y las cosas que ustedes ven. Que están parecidas. Y dicen. Wow. Ella tiene que tener razón. Porque eso es lo que me está pasando. Así que yo voy a seguir el consejo. Para poder alcanzar esta estabilidad. ¿Verdad? Darse cuenta de que esta persona tiene que venir con cambios importantes. Ya no más palabritas. ¿Verdad, Scorpio? Vamos a ver al soltero escorpiano. Vamos a ver. Aquí está la rueda de la fortuna. Ok. Aquí está el nueve de bastos. Se abre la comunicación. Pero con cuidado. ¿Verdad? El nueve de bastos es cuando andamos con mucho cuidado. Porque ya nos hemos cansado de todo lo que hemos vivido. De la idas y vueltas. Con las ruedas de la fortuna y el nueve de bastos. Nos cansamos de la inestabilidad. Nos cansamos de todo. Y estamos tratando de cuidarnos. De protegernos. Y este es el cinco de oros. Donde sabemos que esta persona no da. No se compromete. No tiene buenas intenciones. En el sentido de que sí habla bonito. Te dice cosas bonitas. Pero cuando tiene que accionar. Se vuelve nada. Se vuelve un cero. ¿Verdad? No tiene pantalones. Y de que le sirve ser una persona de carácter. Y una persona que hay. Que yo soy esto. Y que lo otro. Y que esto. ¿Verdad? Sabrá de ustedes. Se lo ponen donde le va. Y sin embargo se vuelve nada cuando tiene que hacerlo. ¿Verdad? Y ya Scorpio. Nueve de copas. ¿Ok? Ya Scorpio. Está quieto. Ya tú estás perezoso. Ya te vale nada. Te vale lo que sea. ¿Verdad? Y tú estás mirando por ti. Tu felicidad. Estás buscando nuevas cosas. Estás tratando de satisfacerte. En el sentido emocional. De estar tranquilo. Tranquila. Y así te veo con el nueve de copas. Y aquí abajito te queda. El dos de oro. Te sigue marcando que esta persona está entre dos situaciones. Abran los ojos Scorpio. Abran los ojos. No se dejen seguir embabucando. Ni engañando. Todo lo que brilla no es oro. Ok. Hay que tener cuidado porque lo que se presenta más bonito, ahí es que está la situación. ¿Verdad? Señores. Les habla de una persona que, aparte de su propia experiencia, ha agarrado de la experiencia de usted. Ir con cuidado. Vamos a ver ahora, Scorpio, ¿qué te dice el Lenormand? Vamos a ver. Ay, Dios mío. Tanta cosa, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Qué te dice el Lenormand, Scorpio? Vamos a ver, a ver, a ver. ¿Qué le dicen a mis escorpianos bellos? Dudas. Las nubes, Scorpio. Tú tienes dudas. ¿Verdad? ¿Qué te dicen los guías? La montaña de este silencio. Tú tienes muchas dudas. Tú dices, ah, por algo Panchito, Panchita, no se está moviendo. Está quietecito, quietecita, porque sabe. Tiene su fueguecito por abajo y sabe lo que ha hecho y lo que está haciendo. Sin embargo, mira, el 15. Tú vas a poder estar fuerte. Ay, qué carta tan linda. Vas a trabajar para ti. Vas a trabajar por ti. Vas por ti. ¿Ok? Te veo fuerte como el oso. Y aquí va 14. Hay una persona que te vigila. Hay una persona que está pendiente, muy pendiente a tus avances, a tu fortaleza. ¿Ok? Sabe que en algún momento causó todo esto. Este distanciamiento tuyo, esta frialdad. Esta persona lo sabe. Y ya para terminar, esta persona va a querer un nuevo comienzo. Bueno, ojalá que tú, ¿verdad? No sé. Y quiere venir con honestidad. Quiere venir con lealtad. Señores, la gente puede cambiar. Nosotros no hacemos cambiar a nadie. Porque la gente cambian sola. Las personas cambian solitas. Y tú te das cuenta cuando esta persona es sincero por las acciones. ¿Sí? Porque cuando te habla, lo demuestra. Y cuando lo demuestra, lo hace. Lo acciona. Lo lleva a cabo. Lo lleva hasta el final. Las acciones hablan más que las palabras. Las palabras son importantes. Dicen que las palabras no son importantes. Claro que sí. Porque se quedan en el alma. Pero las acciones se quedan en el pensamiento. Se quedan en nuestra experiencia. ¿Verdad? Yo sé que avanzó porque quiso. ¿Verdad? Así es que esta persona va a querer un nuevo comienzo. Esta persona realmente está mirando todo lo que hizo. Todo lo que falló. Y te ve tu fortaleza. Ve la fortaleza tuya, Scorpio. Vamos a ver ahora la economía, Scorpio. Una cartita para ti. Ahí está, Vinas. Ya cállate. Ya, ya, ya. Señora, el que ronca es mi perrita. La que ronca. Es mi perrita. Y también el bebé a veces se escucha. Él es chiquito, pero ronca como un muchacho grande. A veces también es él. Vamos a ver. En la economía, share your ideas. Mira. Comparte tus ideas. Para que otros también puedan salir beneficiados. Pero es una persona brillante. Tú eres una persona muy inteligente, Scorpio. Una persona hábil. ¿Ok? Y aquí te dice, vienen cambios de trabajo, de empresa. Vienen situaciones nuevas que se te abren. Qué bueno. Ok. Y aquí es manipulador. Ten cuidado. Porque hay situaciones que te quieren, te puedan querer manipular o quieran hacerte cambiar esto que te espera. No te detengan. Vete por tus sueños y tus ideales. No permitas miedos ni dudas. Ni que nadie te inyecte inseguridades. Ten tu personalidad propia. Y vete por lo que tú quieres, Scorpio. Vamos a ver qué te dice el oráculo del don de la verdad y el oráculo de la claridad. Scorpio, para ti con mucho cariño. Vamos a ver, vamos a ver qué le dicen mis Scorpianos. Aquí está apreciación, apreciar, agradecer, dar gracias. ¿Verdad? Aquí dice, algo hermoso es un placer para siempre. Reconocimiento y disfrute de las cualidades positivas, valorar la bondad. Apreciar, apreciar, dar gracias. ¿Verdad? Eso se queda en el corazón cuando a ti hay una acción de agradecimiento. Las personas te valoran. Eso se queda en el alma. Y dice, reconocimiento y disfrute. Ser reconocido es disfrutar de las cualidades positivas que no pertenecen. Ser valorados, ¿verdad? Lo que quiere decir es que, mira, si en algún momento tú no te has dado cuenta, del valor de otra persona. O tú no has sido valorado. Trata de, si alguien no te aprecia, si alguien no te valora, valórate tú. También te dicen, valora a la otra persona. Aprecia a la otra persona. Porque para obtener algo tenemos que darlo. Eso se llama el dar y recibir. Ese es el balance, la línea del medio. Damos lo que recibimos y recibimos lo que damos. Entonces, aquí te dice apreciación. Saber agradecer y que también otros nos agradezcan y nos valoren. ¿Sí? Ese es el don del balance. Ese es el balance, el equilibrio. Y bueno, ¿qué te dice? Vamos a ver el... Vamos a ver aquí. ¿Qué te dice el oráculo del romance? Ah, Scorpio. Vamos a ver. Vamos a ver, Scorpio. Confesión. Alguien te confiesa algo. Alguien se abre, abre su corazón y sabe que para avanzar contigo tiene que abrirse. Tiene que hablar. Porque ya contigo no puede. Contigo no hay de otra. ¿Verdad, Scorpio? Ya contigo no hay de otra. Y aquí te dice apology. Alguien viene a disculparse. Alguien viene a decirte, mira, lo siento. Yo sé que actué así. Yo sé que hice esto. Yo sé que no te valoré. Yo sé que te traté mal. Yo sé que no me comporté bien. Pero mira, esto fue lo que pasó. Y yo quiero que tú me perdones. Esa es la verdad de la verdad. Yo te estoy hablando con el corazón. Y eso es lo que yo veo. Que esta persona viene con ese... ¿Verdad? Porque sabe que te rompió. Que te dañó. Que en algún momento te lastimó mucho. Y bueno, esta persona te mira mucho, Scorpio. Esta persona te mira y te mira y te mira. Y ya para terminar... Mira. Hay que trabajar en la confianza. Y te dicen que creas. Esta persona parece que sí. Esta persona... Algo le ha hecho despertar. Esta persona sabe lo que tú significas para él o para ella. Y dice trust worthy. Que vale la pena creer en esta persona. Así es que ustedes miren. Yo siempre digo cuando veo cartas como la que han salido banderitas rojas. Con cuidado. Hay una canción, Scorpio, que te puede recordar algo de esta persona. Hay un mensaje en esa canción para ti. Si no está... Se voltearon demasiado. Si no está en... Bueno, no está con las palabritas ya traducidas al español. Ustedes pueden pedir líricas en español. Poner el nombre de la canción y poner líricas en español. Y ahí le sale la traducción. Hay un mensaje aquí para ti. Ok, Scorpio, los que ya quieren que tú escuches esta canción. Y la canción se llama Feeling So Good de Jennifer Lopez. Ahí está. Ok, ahí está esa canción para que ustedes la escuchen. Y aquí you give love a bad name. Bon Jovi. Tú le das un nombre malo al amor. Tus comportamientos y todo, ¿verdad? Ahí hay una... Ahí hay algo para ti. Escúchalo. Ok, hay un mensaje importante para ti ahí, Scorpio. Ay, Dios mío, Dios mío. Los quiero mucho. Suscríbanse al canal. Déjenme sus comentarios. Denle me gusta si les gustó. Compartan mis videos. Los quiero mucho. Dios me lo bendiga, Scorpio. Pásenla súper bonito. Este fin de semana. Un beso. Los quiero mucho. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.